¡Caillou! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven te invito soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos Caillou y el Hada de los Dientes ¡Mami! Sara ya está ¡Yupi! ¡Mira Caillou! ¡Puedo subir muy, muy alto! ¡Sara mírame! Pásame la pala Sara Sara ¿Qué estás haciendo? ¡Mira! ¿Por qué estás moviéndote un diente? Están cayéndose mis dientes de leche porque ya soy grande Voy a ponerlo debajo de mi almohada El Hada de los Dientes llegará y me dejará un obsequio Jamás había escuchado del Hada de los Dientes Es un Hada mágica que te visita mientras duermes Busca debajo de la almohada para ver si encuentra un diente y si lo encuentra deja obsequios y a veces dinero también Caillou deseaba tener un diente para dejárselo al Hada de los Dientes Toma tu jugo, Rosie Come tus uvas, Caillou Después podemos salir a jugar hasta que lleguen papá y mamá a casa Parece que se te acaba de caer un diente, Caillou ¿En serio? A mi me falta un diente también, el que tengo aquí no es auténtico, me lo quito todas las noches ¿Lo pones debajo de tu almohada para el Hada de los Dientes? Claro que no, no quiero que el Hada de los Dientes se lleve este Hola, ya llegamos Mami, papi, quiero que el Hada de los Dientes me deje un obsequio justo igual que a Sara Tienes que esperar a que se te caiga un diente antes de que te visite el Hada de los Dientes ¿Puedo poner el diente del abuelo debajo de mi almohada? Temo que necesito mi diente y además el Hada de los Dientes sabrá que es mío Caillou estaba triste De verdad quería que el Hada de los Dientes lo visitara Pensó que si movía sus dientes lo suficiente se le caerían Oye, este diente se mueve Mami, papi, miren, mi diente está flojo Ah, yo lo veo bien, Caillou, no parece flojo Hola, Caillou Hola, me llevé tu pala por accidente Mira, Sara, no tienes un diente Ajá, adiós Estaba triste porque el Hada de los Dientes no lo iba a visitar A menos que... Oye, esto parece un diente también Esperaba que el Hada de los Dientes confundiera la piedra por un diente Y le dejara un obsequio Buenas noches, Caillou ¿Te lavaste los dientes? El Hada de los Dientes vendrá esta noche Mmm, no creo que engañes al Hada de los Dientes Pero, ¿por qué no lo dejas ahí y tal vez te visite mientras duermes? Pero no creo que te deje un obsequio ¿Está bien? Está bien Hoy presentamos... Quiero ser grande Quiero una galleta, mami Caillou, las galletas no son para desayunar Está bien Caillou quería ser más alto para poder tomar una galleta Pero no podía alcanzar el frasco de galletas Ven, Caillou Vamos a jugar al parque ¡Ay, mira! ¡Es André! Hacía mucho tiempo que Caillou no veía a su amigo André ¡Ven, Caillou! ¡Vamos! ¡Juega conmigo! Él quería hacer todas las cosas que André podía hacer ¡Guau! Es nueva, mi otra bicicleta era muy pequeña ¿Quieres usarla? Bueno, está bien Necesitas crecer, Caillou Caillou quería ser más grande para usar la bicicleta de André Hola, hijito, ¿te divertiste en el parque? Papá, quiero ser como mi amigo André ¿Por qué? Él es más grande que yo Puede usar una bicicleta más grande Caillou, André es un poco mayor que tú Además, tú también has crecido, ¿no es así? ¿En serio? Vamos a ver Te lo dije, ya creciste dos centímetros más ¿Dos dices? ¿Cuánto es dos centímetros? Eso es mucho para un niño, ¿no crees? Estaba contento porque había crecido ¡Hola, Rosie! También te mediremos, Rosie ¿Ves? Tú también creciste Esta era tu estatura ¿Y ahora estás aquí? Y tu hermano está aquí ¡Oh, grande! Estaba orgulloso de ser el hermano mayor de Rosie Si sigues creciendo así, muy pronto serás igual de grande que André Estaba ansioso de ser tan grande como André ¿Cómo puedo crecer más rápido? La única manera de crecer grande y fuerte es comer bien y dormir mucho Esa noche, Caillou comió mucho más de lo usual ¿Más, Caillou? Creí que no te gustaba la carne Mamá, quiero comer mucho, mucho para crecer más grande Ahora el postre, puedes comer la galleta que querías en el desayuno Estoy lleno, no tengo hambre Ven acá, Caillou Te sentirás menos lleno si me ayudas a lavar los platos Creo que hay un problema con las tuberías otra vez Revisaré en la mañana Caillou pensó que si se acostaba más temprano, crecería más rápido ¿Estás preparándote para dormir, hijo? Aún no es tiempo de ir a la cama Quiero dormir mucho Mira, Caillou, encontré esta fotografía ¿Ves lo pequeño que eras antes? Era muy chiquito Así es, hijito, ahora eres un niño grande Esa noche, Caillou soñó que era grande y fuerte Y que así, podía alcanzar todas las barras del parque Y también, podía usar la bicicleta de André Caillou, hijo Cuando despertó, estaba muy contento Se sentía mucho más grande ¿Qué estás haciendo? Quiero verme, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Papá, papá! ¡Ya soy más grande! ¡Uf! Pues temo que tienes la misma estatura que tenías ayer, hijito Caillou estaba decepcionado Pensó que jamás sería tan grande como André Nadie crece en una noche Tienes años para crecer ¿Y tú qué haces? Reparo el lavabo A ver si funciona ¡Ah! ¡Oh, no! Creo que llegó la hora de llamar al fontanero Esa unión está rota, hay que reemplazarla Ajá ¿Puedo ver, papá? Lo siento, este es un trabajo para adultos Caillou decidió trabajar él mismo con el lavabo del baño Vamos, osito, ayúdame a reparar esta unión rota Necesitaremos de tu ayuda, Caillou Si no estás muy ocupado, claro ¡Te ayudaré! ¿Ves? El fontanero quiere que cerremos el agua Pero nosotros no podemos entrar ahí Cuando el fontanero nos avise, tú la cerrarás, ¿está bien? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Sí, ahora! Aquí está muy oscuro, papá Aquí estoy, hijo ¡Sí, lo hice! Muchas gracias, Caillou Ojalá tuviera más ayudantes como tú Estaba muy contento porque había ayudado al fontanero a reparar el lavabo ¡Shh! ¡Ajá! ¡Ya te vi, André! ¡Ganaste otra vez, Caillou! Seguro que tu papá jamás te encuentra Soy tan pequeño que puedo esconderme donde sea ¡Ja, ja, 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 ja Los niños crecían... ...y Caillou y su familia estaban afuera disfrutándolo ¿Ves? Aquí hay una flor que saca la nariz para ver los primeros rayos del sol Ahora que ya no hay nieve, las flores pueden crecer y no nevará en mucho, mucho tiempo Caillou estaba un poco triste porque ya no había nieve Le encantaba jugar en la nieve, y la iba a extrañar ¡Gilbert! ¡Hola, Caillou! ¡Mira lo que encontré, Sara! Es lo que queda de la nieve, pero pronto se derretira. Me gustaría conservarla un tiempo. Bueno, si quieres conservarla un tiempo, ponla en el congelador. A Caillou le pareció una excelente idea. ¡No hay lugar! ¡Ya sé dónde! A Caillou se le ocurrió el lugar perfecto para guardar su nieve. ¡La tina! ¡Vamos a traer más! Caillou y Sara llevaron cubetas y cubetas de nieve hasta que la tina estaba llena de la nieve personal de Caillou. ¿Qué quieres hacer con ella? ¡Un hombre de nieve! Mis manos están frías. Y las mías también. Necesitamos unos guantes. ¡Listo! Ahora necesitamos ojos y una nariz. Hola, niños. Sara, tu mamá te está llamando para almorzar. Sí, gracias. Adiós, Caillou. Diviértete con la nieve. ¿Nieve? ¿Me das una zanahoria, mami? Adelante, hijo. El almuerzo no tardará. El muñeco de nieve de Caillou se veía absolutamente perfecto. ¡Caillou! ¡Lávate las manos! ¡Vamos a almorzar en un momento! Después de almorzar, Caillou ayudó a papá a lavar el auto y ayudó a mamá con la cena. En poco tiempo, ya era hora de prepararse para la cama. Oye, mami, ¿en dónde está mi muñeco de nieve? ¿Un muñeco de nieve en la tina? Es que quería conservarlo hasta el invierno. Pero la nieve se derrite para que crezcan las flores. La primavera también es divertida. Puedes usar tu bicicleta y escalar árboles. ¡Me encanta usar mi bicicleta! Caillou extrañaría la nieve. Pero poco después de pensarlo bien, también le gustaban muchas cosas de la primavera. Adiós, muñeco de nieve. Te veré el próximo año. Hoy presentamos el Hámster de Lío. Tienes mucha suerte de tener un hámster. Sí. Es muy divertido jugar con él. Caillou estaba muy emocionado. Iba a guardar el hámster de Lío mientras él salía el fin de semana. Allí está su comida y su agua. Hay que cambiárselas todos los días. ¡Hola, amiguito! Caillou estaba un poco nervioso. No sabía mucho de hámsters. Y era una gran responsabilidad. ¿Ves? Puedes sujetarlo así. ¿Muerde Lío? No, pero tienes que tener mucho cuidado. También sabe hacer trucos. ¡Mira! ¿Puedo intentarlo? ¡Claro! ¡No te muevas! ¡Hace cosquillas! ¡Se comió toda la zanahoria! No, solamente la esconde en sus mejillas. Puedes acariciarle la panza. ¡Así! ¿Quieres jugar dientes? Venga, niños. Caillou tiene que llevarse a dientes. Leo, ten cuidado con tu hámster. Es tu mascota, no es un juguete. Sí, está bien. Caillou estaba ansioso por llevarse a dientes a casa para cuidarlo. Esta lista es para tu papá, Caillou. Listo. Tenemos que asegurarnos de que Gilbert se aleje de nuestro amigo dientes. No queremos que corra peligro. Veamos qué tenemos aquí. Leo dijo que tenía que revisar su agua y su comida. Todo parece bien. ¿Puedo jugar con él ahora? Dientes está dormido, Caillou. Déjalo descansar un poco. Estoy seguro de que pronto despertará. Está bien. Caillou observó a dientes muy de cerca. Quería que despertara para jugar con él. Amigo, ¿estás despierto? ¿Sigues durmiendo? ¿Sigues durmiendo? Pensó que ya había dormido lo suficiente y de verdad quería jugar con él. Ven aquí, bebé. ¿Quieres jugar? No sabía lo que estaba haciendo dientes. Caminaba sobre todo su cuerpo y estaba poniendo a Caillou nervioso. ¡Ah! ¡Dientes, no! ¡Papá! 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 ¡Papá, dientes se escondió y no puedo sacarlo! ¿Lo sacaste de su jaula? ¡Sí! ¡Ah! ¡Hay que encontrarlo antes de que Gilbert lo haga! ¡Rápido! Creo que se metió allá abajo. ¡No puedo verlo! Hay que meter al gato en su jaula hasta que lo encontremos. ¡Tú busca a dientes! ¡Enseguida vuelvo! Caillou buscó al hámster por todas partes, pero no había señales de él. ¿Tuviste suerte? No está ahí. Tiene que estar en alguna parte. Tampoco está aquí. Tranquilízate, Caillou. No puede estar lejos. Lo encontraremos. ¡Caillou! Hay algo pequeño y peludo en mi cocina. ¡Dientes! Mamá, ¿por qué estás parada ahí en esa silla? ¿Yo? Por nada. ¿Dónde está, cielo? Abajo de la nevera. ¡Ven, dientes! ¡Sal de ahí! No lo pierdas de vista. Iré por su jaula. ¡Dientes! ¡Ven! Quería que dientes saliera. Se preguntaba qué podía hacer para sacarlo de ahí abajo. Tal vez salga de ahí si le doy una zanahoria. Es buena idea, querido. A él le encantan las zanahorias. ¡Mira esto, mami! ¡Ven aquí, dientes! ¡Ven a comer tu zanahoria! ¿Tuviste suerte, Caillou? Creo que está saliendo, papá. ¡Mira! ¡Ya salió! Bien, ahora lo meteremos a su jaula. ¡Ya lo meteré! ¡Bien hecho, cielo! Pero, ¿cómo salió de su jaula? Solamente quería jugar con él. Puedes jugar con él, pero la próxima vez asegúrate de meterlo otra vez en su jaula. ¿De acuerdo? Así es, amor. Eres responsable por él y es tu trabajo mantenerlo seguro. A ver, ¿qué dices si dejamos que el hámster descanse esta vez, hijo? Está bien, papá. Muy bien, Gilbert. Ya puedes salir. Pero no puedes hacer ruido porque dientes está descansando. ¡Hola! ¡Adelante! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Gilbert! ¡Hola, Leo! Dientes se metió debajo de la nevera, pero yo lo salvé. ¿Y cómo lo sacaste? Con el viejo truco de la zanahoria. ¿Vale? ¡Sólo una arrestación! ¿Medres construcción y las acusaciones? Con el cliente,关adó por él, ¿OR UM? VELE? ¿Cuál es más tipo de empiezo de mi parte?